Esta temporada navideña es donde más afluencia de pasajeros se pueden observar en los terminales del país. En estos momentos nos encontramos en el terminal de la ciudad de Cúcuta, donde han venido llegando constantemente buses del interior del país, especialmente de la ciudad de Bogotá, y traen pasajeros, en su mayoría venezolanos, para pasar estas fechas de fin de año con sus familiares en la ciudad de San Cristóbal o en otros estados del país, ya que muchas de las personas que llegan acá no solamente son del estado Táchira, sino también del centro de Venezuela. Para Diario del Pueblo, les reporta desde el terminal de Cúcuta, María Bettina Angulo. ¡Gracias!